El libro de la sabiduría de Shlomo, capítulo 16 Por eso recibieron el castigo merecido, torturados por una plaga de pequeños animales. Frente a ese castigo, a tu pueblo lo favoreciste, y para satisfacer su apetito, les proporcionaste codornices, manjar desusado. Así, mientras los otros, aunque hambrientos, perdían el apetito natural asqueados por los bichos que les habías enviado, estos, después de pasar un poco de necesidad, se repartían un manjar desusado, porque era justo que a aquellos opresores les sobreviniera una necesidad sin salida, y a estos se les mostrara sólo cómo eran torturados sus enemigos. El comentario dice, en esta primera parte del capítulo se establece una equiparación entre el alimento del que disfrutaron los yisraelíes en el desierto con las codornices. ¿Verdad? Como sabemos, ¿recuerdan cuando el pueblo empezó? De hecho, esto también fue una prueba para Yahweh, ¿verdad? Puesto que probaron a Yahweh de si estaba en medio de ellos, puesto que ya estaban cansados de comer maná, ya estaban cansados de comer un alimento milagroso, lo cual también es sorprendente, ¿verdad? Que vemos lo que es el ser humano, y también lo negativo de esta realidad, de lo que es la costumbre, la rutina, que llega a cansar, puesto que el pueblo se llegó a cansar incluso de un alimento celestial. Un alimento milagroso que llegaba a ellos todos los días, y después de varios días dijeron, no, ya estamos cansados de esto, ¿dónde está la carnita? Era de Yahweh, es que de verdad quieren probarme a ese punto, y piensan que no les puedo dar comida en medio del desierto. Entonces hizo que viniesen ese montón de codornices, que las trajo un viento, que las tiró donde ellos estaban, y comieron carne hasta que estaban hastiados de comer carne, ya les salían por las orejas y las narices. Pero en sí, el punto al que se está refiriendo aquí la sabiduría, es la bondad de Yahweh, y el poder, por supuesto, que pudo darles comida, carne, como lo querían en medio del desierto, cosa que cualquiera diría que sería imposible, y comieron carne como nunca, hasta estar cansados de la misma. Mientras que esos enemigos estaban siendo atacados por insectos. Dice aquí, el hambre padecida por los egipcios en las plagas de los animales que les fueron enviadas. Verdad, está comparando cómo, por un lado, castigó a los egipcios, que eran los que habían esclavizado al pueblo con maldad, castigaron Yahweh a los egipcios con plagas de insectos, ¿verdad? Sabemos de los piojos, las ranas, bueno, y demás, que no eran solo animales o insectos, que se dieron ahí en Egipto. Repito, en contraste con toda la bondad que Yahweh tuvo para con el pueblo, estando en el desierto, incluso dándoles carne. Entonces dice, Por eso recibieron el castigo merecido, torturados por una plaga de pequeños animales. Es interesante que dice pequeños animales, porque en hebreo, perdón, en griego, hay una palabra que se llama terión, bueno, que es terión, que es la que aparece en Apocalipsis 6, cuando dice que en el cuarto sello se le va a permitir a las bestias matar a los hombres. Pero la palabra que aparece ahí hace alusión a bestias pequeñas, y algunos consideran que puede hablar de virus. ¿Verdad? Porque son un tipo de criatura, un tipo de animal, pero microscópico, que puede llegar a matar a las personas, y sabemos lo que pasó en los últimos años, bueno, al menos el engaño y todo lo que pasó para afectar a la humanidad. Y que, como he dicho, viene siendo como un prototipo de lo que quieren hacer, o de lo que viene, en varios aspectos, lo de la marca de la bestia, y no dudo también esto del cuarto sello, y después de la quinta trompeta. Entonces, en el cuarto sello aparece que las personas van a ser atacadas por pequeños animales, que pueden ir desde serpientes hasta un virus. Mi punto es que si pasa un virus, mucha gente tal vez lea y dice, ¡Uy, pequeños animales, qué estupidez! Vea, eso nunca pasó. Pero se muere de un virus. Y eso sería el cumplimiento. Solo que no lo entenderían por la forma en que lo interpretarían. Entonces, vemos que en Egipto pasó esto. Y esto es muy importante también, porque recuerden cómo hemos estado leyendo, por otro lado, en Shabbat, el libro de Yashar, de cuando hubo hambre en el mundo entero, y Yosef era el único que tenía comida para vender. Y él fue el que alimentó al mundo entero. Y en Apocalipsis, el sello anterior al que acabo de mencionar, en el tercer sello, va a haber hambre en el mundo. Y Yahweh le va a dar alimento a los suyos, similar a lo que estamos viendo aquí. Mientras unos sufrían, los otros tenían comida. Entonces, dice, por eso recibieron el castigo merecido, torturados por una plaga de pequeños animales. Frente a ese castigo, a tu pueblo lo favoreciste. Entonces, cuando venga el castigo para el mundo, el Todopoderoso nos va a favorecer. Por eso es que a nosotros, que creemos en Yahweh, no debería darnos miedo el Apocalipsis. Como le sucede a todos los cristianos, casi que en general, que les dicen que mejor no lo lean, porque se van a volver locos, o muchos les da miedo leerlo, porque se imaginan quién sabe qué, y piensan que los castigos son para ellos, cuando en realidad los castigos son para los que se alejan de Yahweh. Entonces, frente a ese castigo, a tu pueblo lo favoreciste, y para satisfacer su apetito, les proporcionaste codornices, manjar desusado. Así, mientras los otros, aunque hambrientos, perdían el apetito natural, ¿verdad? Tenían hambre, pero perdían el apetito por todas las plagas que estaban dándose, ¿verdad? Por el dolor y demás, el miedo. Asqueados por los bichos que les habían enviado, estos, después de pasar un poco de necesidad, se repartían un manjar desusado. Y esa es la clave también, después de haber pasado un poco de necesidad, que esa es, como digo, una clave, nosotros tenemos que estar dispuestos a, y Abue no nos va a hacer pasar por, como por ejemplo, los 144.000 están dispuestos a morir, y Abue va a hacer que no experimenten muerte, pero todos aquellos, como dice Yahushua, el que quiera salvar su vida, la perderá, porque las personas, con tal de salvar su vida, se van a poner la marca de la bestia, y eso más bien va a hacer que la pierdan en el lago de fuego, mientras que aquellos que estén dispuestos a dar su vida, incluso si la llegan a perder, por lo que fuese, la van a ganar para vida eterna. Pero hablando de los escogidos, tienen que estar dispuestos a pasar un poquito de necesidad, cuando empieza la tribulación, las cosas se van a empezar a ver feas, como se ha estado dando, más y más, pero hay que estar firme, como dice Yahushua, y seréis odiados por todos, por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces debemos perseverar, y saber que, la necesidad que podamos pasar, que venga, va a ser temporal, va a ser por unos momentos, y saber que Yahweh es fiel, bueno, misericordioso, y va a proveer lo que sea que necesitemos, a su tiempo. Él sabe lo que necesitamos, y más si se lo estamos pidiendo en oración. Y como sabemos, Yahushua es el ameina a todas las oraciones, o sea, el sí, sólo que es el que decide cuál es el tiempo perfecto para todo, y por eso es que uno de los frutos del espíritu es la paciencia, y por eso en la carne cuesta tanto, uno todo lo quiere ya. Entonces, así, mientras los otros, aunque hambrientos, perdían el apetito natural, asqueados por los bichos que les habían enviado estos después de pasar un poco de necesidad, se repartían un manjar desusado, porque era justo que a aquellos opresores les sobreviniera una necesidad sin salida, como va a suceder con los líderes del mundo, los dueños de los bancos, los políticos, los que se han encargado de engañar al mundo, incluso muchos artistas, entre comillas, cantantes y cosas así, que el sistema ha utilizado para influenciar a la gente a hacer lo que no tiene que hacer. Era justo que a aquellos opresores les sobreviniera una necesidad sin salida, y a estos se les mostrara sólo cómo eran torturados sus enemigos. Entonces, vamos a terminar viendo como dice la escritura, caerán mil a mi derecha y diez mil a mi izquierda, pero a mí no llegarán. Entonces, vamos a ver cosas feas sin duda, y ahí con más razones donde hay que mantener la fe. Sí, le pasó al vecino, le pasó al otro, pero a mí no me va a pasar, porque estoy en el Padre, estoy haciendo su voluntad. Y repito, incluso si, o sea, como dice ahí, un poco de necesidad, eso no nos puede hacer perder la fe, porque recuerden que la fe, el amor y la esperanza son eternas. Entonces, dice el verso 5, así, cuando le sobrevino la terrible furia de las fieras, y morían mordidos por serpientes, huidizas, tu ira no duró hasta el final. Ahora, incluso cuando Yahweh castiga, no lo hace para destruir completamente, lo hace para transformar a la persona, en alguien mejor, a través de la experiencia, a través de lo que aprendió, a través de lo que soportó. Como dice ese dicho, ¿verdad? Lo que no me mata, me hace más fuerte. y obviamente mentalmente, porque hay algunos casos donde no queda todo, todo ha sido, ¿verdad? No me mató, pero aquí que... Entonces, mentalmente, ¿verdad? Emocionalmente, y demás. Entonces, cuando le sobrevino la terrible furia de las fieras, eso sucedió cuando el pueblo se rebeló contra Yahweh, contra Moshe, y empezó a murmurar, de que por qué Moshe hacía esto, por qué hacía lo otro, que Moshe no servía, no debería ser el líder, etc. Entonces Yahweh mandó serpientes, que los mordiesen con sus bocas, poniéndoles veneno, para mostrarles que por lo que ellos estaban diciendo con sus bocas, lo que estaban soltando era veneno, que estaba trayendo mal al pueblo. Entonces fueron atacados medida por medida. Es parte de lo que debemos entender también, los castigos que vienen, el por qué vienen, siempre está relacionado. Y las serpientes, por eso traían veneno y los mordían, y dice, y morían mordidos por serpientes huidizas, tu ira no duró hasta el final. Para que escarmentaran, se les asustó un poco, pero tenían un emblema... Eso ya me parece sospechoso, esta traducción. Como escarmiento, se vieron molestados por poco tiempo, pues tenían un signo de salvación. Eso tiene más sentido. Un signo de salvación, para recordar los mandamientos de tu ley. O sea, una señal de salvación, sería otra traducción. Pero sí, está haciendo como la comparación, o la antítesis entre las plagas de unos, y las plagas de otros, o los que eran para destruir, y los que eran para castigar, o corregir. Entonces, una señal de salvación. Recuerden que eso fue cuando Yahweh, ya voy a explicar toda la confusión, Yahweh le dijo a Moshe, hágase una serpiente de bronce. De hecho, le dijo, hágase una serpiente de fuego. Pero como en hebreo, el fuego y el bronce, están directamente relacionados en el idioma, entonces él entendió que tenía que ser una serpiente hecha con bronce. Y, ponla en una asta. Que en hebreo sería Nes. Un estandarte. Que curiosamente, Nes, también es, milagro. Entonces era como, ando a entender, pon una señal milagrosa. Una señal para hacer milagros. Pero siempre era una señal. Una representación. Entonces, puso una serpiente en una asta. Y, el pueblo, al ser mordido por serpientes, que en sus bocas tenían veneno, que quemaba cuando entraba en el cuerpo, Yahweh entonces manda a ser una serpiente de fuego, representada por el bronce, y la pone en alto. En una asta. Entonces, el pueblo cuando era mordido, tenía que volver a ver y creer en el poder de Yahweh. Y sería sanado del veneno. Y eso fue un reflejo profético importantísimo. Porque estaba representando que el Mesías de Yahushua vendría a la tierra, y el mundo lo colgaría de un madero, como un asta. Y a través de nuestra fe en él, seríamos sanados de la consecuencia del pecado en nuestro cuerpo, que es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, al haber pecado, el enemigo puso su veneno en nosotros, que nos está llevando a la muerte. Pero ahora tenemos a Yahushua, que fue colgado de un madero, para verle y creer y ser sanados, de ese veneno, a través de nuestra fe. En Yahushua. Pero el pueblo, al igual que en el catolicismo, se dejaron llevar por las apariencias, por lo físico, por lo material, y dijeron, eso es lo que nos salva. Y agarraron a esa serpiente de bronce, y la empezaron a adorar. Y lo volvieron un ídolo, lo cual Yahweh, obviamente, detesta. Así como después, hicieron un crucifijo, y pusieron la imagen que llaman Jesús, y lo adoran, y lo idolatran, cuando Yahweh nunca mandó a hacer eso, y más bien, lo detesta. Tanto así, que en Ezequiel dice que, lo llama la imagen que causa celos. Porque Yahweh se enoja, de ver que el pueblo está siguiendo la mentira. Así como un esposo, se enojaría de ver a su esposa, yendo hacia otro, que la engaña. Entonces, lo interesante de esto, es que el enemigo se encargó, de que el pueblo empezara a adorar la serpiente, en la asta. Lo que sucede con el catolicismo, y la idolatría, la forma en que tratan de justificarlo, es muy parecido, a como en el judaísmo, tratan de justificar la interpretación de la letra, y la idolatran, la letra. Entonces, lo triste, es como siempre, el sacar las cosas de contexto. Porque Yahweh dejó claro en los mandamientos, no te harás imagen de nada, para inclinarte, ante ello. No te inclinarás, ante ninguna imagen. Ya eso debería ser suficiente. Cuando Yahweh le dijo a Moshe, hágase una serpiente, no dijo, y se inclinarán ante ella. Lo que dejó, fue un reflejo profético. Así como, o un acto profético, como lo vemos en Ezequiel, cuando dijo, haga una maqueta de Jerusalén, y destruyala, porque eso le va a pasar a la ciudad. Y el pueblo tiene que verlo, para entender lo que viene. Porque es similar a como cuando alguien dice, ¿entendió o se la dibujo? Es como, te cuesta tanto entenderlo, diciéndotelo, que mejor le hago un dibujito, para hacérselo más simple. Eso es Yahweh con la humanidad, haciendo esas cosas. Pero no es para que lo sigan, lo adoren, lo enaltezcan, lo honren, o menos lo comparen con. Porque, en este caso, repito, sería una serpiente lo que hizo. Como sabemos, la serpiente representa al enemigo. Pero ahí el punto era que Yahushua iba a venir como Mashiach. Recuerden que Mashiach en hebreo es 358, el valor numérico. Nahash es serpiente. Valor numérico 358. Entonces Yahushua vino como el Mesías, como el 358, para ser colgado, y al haberlo matado a él, él estaría matando a la serpiente, porque 358 menos 358 es cero. Entonces, ahí se nos estaba dando un reflejo profético poderosísimo, como igual se nos da con la vida de los patriarcas, y otro montón de cosas. Pero Yahweh, ahí el punto era, que el Mesías vendría en carne, semejanza de pecado, y sería colgado de un madero, y a través de él seríamos perdonados de nuestros pecados. Ese fue el mensaje con la serpiente en una asta. No fue, que el hombre necesita un ídolo, para poder creer que hay un poderoso. Porque de ser así, no tiene fe. Porque la fe, es la certeza de lo que no se ve. Entonces, si necesita ver un ídolo para creer, está confirmando que no tiene nada de fe, y no tiene nada que ver con lo espiritual, que es invisible. ¿Se me explica? Entonces, es una excusa barata. Pero bueno, volvemos a lo mismo que lo que hacen es sacar de contexto. Por eso, quitaron en muchas ocasiones, en el catolicismo, el segundo mandamiento, y convierten el décimo en dos, lo parten en dos. Entonces, aquí en esta traducción, ponen erróneamente, emblema de salud. Porque el enemigo se encargó de utilizar la serpiente, en una asta, como el símbolo de la salud, de los médicos. Lo han visto todos. Y eso es una muestra de en quién confían. Es en la serpiente. La que le dijo a Eva, si comes del fruto, no morirás. Entonces, la ven como la que dio la sabiduría, y la que da vida o sanidad. Recuerden que Ezequías destruyó esa serpiente, porque la estaban idolatrando. La destruyó, se deshizo de ella, porque iba en contra de la voluntad de Yahweh, lo que estaban haciendo con ella. Vemos como el padre puede hacer algo bueno, pero el enemigo, a través de las decisiones del hombre, lo convierte en algo perjudicial para el pueblo. Y la destruye, nos muestra lo malo de los ídolos, porque en ese caso, que de hecho, eso sería una buena para, digamos, un católico que diga, el hecho de que se hizo una serpiente, de bronce, eso muestra que el hombre necesita tener representaciones, imágenes físicas. De ser así, uno le podría preguntar, entonces, ¿por qué en Segunda de Reyes 18, Ezequías destruye esa serpiente? Si fuese así, como ellos dicen, Ezequías la hubiese enaltecido más. Más bien la destruye, porque la estaban idolatrando. Entonces, por eso, sacar de contexto, es triste. Entonces, pone signo o señal de sanidad, de salvación, como recordatorio del mandato de tu ley. Dice, para que escarmentaran, se les asustó un poco. Todo el mundo muriendo, es un poquito, tranquilo, ángeles, tranquilo. Porque vemos que sí murió gente, ¿verdad? Entonces, mi punto es, lo triste, que esto está hablando en general del pueblo, no llegó a destruir al pueblo entero, como si el pueblo fuera una persona, como que una persona enferma, pierda, ¿verdad? Pierda kilos, por no comer o algo así, entonces está perdiendo parte del pueblo, se estaban perdiendo personas, pero eran las personas que se tenían que perder, porque eran las impías, las más impías. ¿Sí me explico? Como cuando un cuerpo pierde algo, pero era lo que se tenía que perder, para que el cuerpo pueda seguir viviendo, después de la enfermedad. Entonces, vemos que sí murió gente, pero era la que tenía que morir, la que merecía morir, mientras que los demás lo que hacían era asustarse, porque veían que la gente se estaba muriendo, y ese susto hizo que se pusieran en línea con el padre. Por ende, vemos, es triste, pero es una realidad, que el miedo, o el susto, o la aflicción, es la mejor herramienta para que la gente empiece a comportarse como debe. No debería ser así, pero por la carne y demás, suele ser. Entonces, para que escarmentaran, se les asustó un poco, pero tenían una señal de sanidad, o de salvación, como recordatorio del mandato de tu ley. Vean que no dice, como representación de ti, o como de que tú eres poderoso. No, como un recordatorio de tu ley. Acuérdense de cumplir la ley, para que no lo muerda la serpiente. Ese era el punto. Y también, como van a entender, es el cumplimiento de la ley, el que hace que la serpiente muera. Es el cumplimiento de la ley, lo que cuelga a la serpiente. Si me explico. Y por eso, al Yahushua venir, cumplió toda la ley, todos los mandamientos, y al colgarlo, pagó por todos nosotros. Mató a la serpiente, con el cumplimiento de la ley. En efecto, el que se volvía hacia él, sanaba. Vean como dice, hacia él, no dice, hacia la serpiente. Ahí está la clave. No era volverse hacia la serpiente, hecha de bronce, sino hacia el Padre, por lo que esa serpiente representaba. Como el volvernos a Yahweh, a través de Yahushua, que es el camino. Es el camino a Yahweh. No el destino, es el camino. Entonces, en efecto, el que se volvía hacia él, sanaba. No en virtud de lo que veía, vean eso. No en virtud de lo que veía, no por el ídolo, sino por ti, salvador de todos. ¿Verdad? Dice a nuestros enemigos de que eres tú quien libra de todo mal. A ellos los mataron a picaduras, a lacranes y moscas, sin que hubiera remedio para sus vidas, porque tenían merecido este castigo. A tus hijos, en cambio, ni los colmillos de las culebras venenosas los pudieron, porque acudió a sanarlos tu misericordia. ¿Verdad? Porque hubo una historia en la que Paulus estaba haciendo una fogata y la gente, bueno, la gente estaba ahí viéndolo, traer madera, y cuando él trajo un montón de madera, entre la madera enredada venía una serpiente, él no se había dado cuenta. Cuando echó la madera al fuego, la serpiente del susto, de sentir el calor, saltó y lo mordió, y se le prensó en la mano a Paulus. En ese momento, los que estaban ahí presentes dijeron, ay, vea, este hombre sí que es malo, porque primero andaba en el barco que hizo el naufragio, y casi se muere por eso, pero habiéndose escapado del mar, ahora una serpiente lo muerde. Eso quiere decir que es malísimo. Pero Paulus, de fijo, recordando esto, y sabiendo que Yahushua murió en el madero, por ende, la serpiente no puede tener poder contra el hombre que crea en Mashiach, él llega a llegar a la serpiente, se la suelta, la tira en el fuego, y sigue con lo suyo. Y los hombres que estaban ahí, van, como siempre digo, los idolatras de un extremo al otro. Pasan de decir, este hombre es malísimo, a decir, este hombre es un dios. Y lo empiezan a idolatrar, y él, no, pero no, tranquilos, que no, que no. Entonces se van de un extremo a otro, igual que en otra ocasión, lo ven como un Elohim, y después lo querían matar y apedrear. Entonces, algo similar, repito aquí, a tus hijos en cambio, ni los colmillos de las culebras venenosas los pudieron, porque acudió a sanarlos tu misericordia. Las mordeduras les recordaban tus palabras, vean que no dice tu imagen, sino tus palabras. La mordida hacía que recordaran lo que tenían que cumplir, y enseguida sanaban. Una vez que recordaban, sanaban, porque para eso es el castigo, para mejorar, no es para destruir. Y abue al que ama, castiga, y si lo ama, no lo va a destruir. El castigo es para corregirle. Entonces, si uno se corrige a sí mismo, no va a tener que pasar por un montón de sufrimiento, que a veces pasamos por tercos o necios, incluso, tristemente. Dice, a tus hijos en cambio, ni los con, ya lo dije eso mil veces, las mordeduras les recordaban tus palabras, y enseguida sanaban, para que no cayeran en profundo olvido. Las palabras de Yahweh, iban a caer en profundo olvido, por las obras del pueblo, y por ende, Yahweh tuvo que traer algo, para que se los recordara. Y, nada mejor que unas cuantas mordidas de serpiente. Dice, y se quedaran sin experimentar tu acción benéfica. Para que no cayeran en profundo olvido las palabras, y también, para que, dice, y se quedaran sin experimentar tu acción benéfica. Yahweh quería que vieran el poder que Yahweh tiene, para sanar, para salvar. Entonces tenía al pueblo que pasar por algo de peligro, como para asustarse y pensar que iba a perder la vida, para Yahweh sanarles. Similar, no que sea lo mismo, pero parecido a cuando Yahushua iba en el barco con los discípulos, iba dormido, recuerdan, y empezó la tormenta, y los hombres, los apóstoles estaban súper asustados, diciendo, nos vamos a morir, nos vamos a morir, y despiertan a Yahushua, que estaba durmiendo profundamente, tranquilito, y él les dice, pero, ¿para qué me despiertan, hombres de poca fe? Y es que nos morimos, y Yahushua calma la tempestad, los corrige, y siguen lo suyo. Mi punto es, ellos debieron tener fe en Yahweh, y ya sea orar ellos mismos, o confiar en que se iba a detener. Deberían haber orado, todas maneras, para que se detuviese. Y, en el peor de los casos, uno de ellos debió decir, no, pero andamos con Yahushua, ¿qué nos va a pasar? Tranquilos, se está durmiendo, dejémoslo, pero eso muestra que no entendían, con quién andaba, quién es, el poder, y no sólo de Yahushua, sino en ellos mismos, a través de su fe en Yahweh, puesto que, cuando Yahushua calma la tempestad, los discípulos dicen, uy, ¿quién es este? que hasta le habla a los vientos, y le hacen caso, como quién es este, venían diciendo ya un montón de veces, que es el Mesías, el Hijo del Todopoderoso, pero cuando ven en acción, se sorprenden, entonces, vemos, los diferentes niveles de fe, por los que tuvieron que ir subiendo los apóstoles, igualmente de espíritu, porque Yahushua les da espíritu, después los manda a sacar demonios, y sanar enfermos, ellos vuelven, se sorprenden del poder que tenían, y después les dice, cuando él se va, quédense aquí, porque van a recibir el espíritu, y reciben el espíritu, empiezan a hablar en lenguas, entonces, vemos como van subiendo de nivel, y también, de fe, y de entendimiento, porque antes de Yahushua, haber muerto y resucitado, no entendían nada, entonces, del abismo, o del infierno, ahora, lo peor del Seol, llevas a las puertas del infierno, y haces regresar, eso puede indicar, haces que la gente llegue hasta el Seol, y después vuelve al mundo, el hombre en cambio, aunque con su maldad de muerte, no hace volver el espíritu, una vez que se fue, el hombre en cambio, verá Yahweh tiene el poder para hacer eso, pero por otro lado, el hombre con sus obras, dice, en cambio, aunque con su maldad de muerte, la maldad por la cual llegó a la muerte, no puede hacer volver el espíritu, una vez que se retira del cuerpo, ni libera el alma, ya recibida, verá, ya recibida por el Seol, el alma del abismo, verá, bueno, el punto es que solo Yahweh puede hacer que un alma salga del Seol, el hombre, por más cosas que pueda él pensar, o hacer, o tener, no va a poder salvarse a sí mismo, dice el 15, imposible escapar de tu mano, ahí está, imposible escapar de tu mano, y los impíos que no querían conocerte, perdón, a los impíos que no querían conocerte, los azotaste con tu brazo vigoroso, entonces, imposible escapar de tu mano, que representa al último que viene a hacer juicio, castigo, verdad, imagínese, el todopoderoso agarrando a alguien, quien se va a poder escapar, como, imagínate una hormiguita ahí, tenerla ahí, la hormiguita pensando que se va a poder escapar, imposible escapar de tu mano, bueno, no nos podemos imaginar su poder, y obviamente al decir mano, está hablando metafóricamente, se está refiriendo a su poder, y en aspecto de manifestación, al último, igual que cuando dice brazo, como en el brazo está, la fuerza de la mano, verdad, los músculos que llegan a darle la fuerza a la mano, dice, a los impíos que no querían conocerte, los azotaste con tu brazo vigoroso, curiosamente, Yahushua es el brazo, y es Yahushua el que da a conocer al padre, él vino y lo rechazaron, porque no querían conocer al padre, estaban contentos con Satanás, adorándolo como si fuera el verdadero poderoso creador, y por eso mataron al hijo de Yahweh, a los impíos que no querían conocerte, los azotaste con tu brazo vigoroso, los perseguían lluvias desconocidas, y pedriscos, y tormentas implacables, y el fuego los devoró, y lo más sorprendente, en el agua que todo lo apaga, ardía más el fuego, en el agua que todo lo apaga, ardía más el fuego, esto se puede entender de un par de maneras, y habría que ver a cuál plaga se refiere específicamente, pero hay algunos líquidos, que son inflamables, por más que parezcan ser agua, por ende Yahweh podría ser algo, que a la apariencia era agua, pero era lo que más bien encendía todo, pero por otro lado, algo que se explica en el judaísmo, ya he mencionado acá, es que recuerden que este es el único mundo, la única realidad, en la cual hay dualidad, y extremos, principio y fin, izquierda y derecha, norte y sur, arriba y abajo, caliente y frío, hombre y mujer, sol, luna, oscuridad, luz, todo, todo son contrarios, complementos el uno del otro, entonces, al decir aquí, esto del agua, que en vez de apagar, estaba más bien ardiendo más el fuego ahí, se conecta con el hecho de, cuando Yahweh hizo que cayera granizo encendido en fuego, granizo encendido en fuego, en las plagas de Egipto, igual que va a suceder en las plagas postreras de Apocalipsis, puesto que, es como, el fuego y el agua, que en esta realidad son enemigos, el agua apaga el fuego, o el fuego hierve el agua, son enemigos, pero, como la humanidad, se volvió enemiga de Yahweh, que creó el fuego y el agua, el agua y el fuego deciden trabajar en conjunto, para pelear contra el enemigo de Yahweh, como dicen verdad, el enemigo, el enemigo, algo así, entonces, el fuego y el agua se unen para pelear contra el hombre, o castigarlo, y por eso se puede hacer la mezcla de hielo con agua, perdón, de hielo con fuego, o aquí, agua con fuego, recuerden que el cielo, en hebreo Shemaim, es la mezcla de Esh, y Maim, Esh es fuego, Maim es agua, Shemaim, los cielos fueron creados con una mezcla de agua y fuego, es en esta realidad donde se separaron esos elementos, entonces, por eso para nosotros sería sorprendente ver algo así, a pesar de que en las otras realidades, es natural, y lo más sorprendente, en el agua que todo lo apaga, ardía más el fuego, porque el universo combate a favor de los justos, ¿verdad? porque la creación, va a combatir en contra de los impíos, que se rebelan contra Yahweh, y como nosotros buscamos la justicia, por ende, la naturaleza misma nos va a defender, como cuando se separó el mar en dos, recuerdan, en el judaísmo se dice que Yahweh, porque cuando Yahweh mandó la plaga del granizo con fuego en Egipto, el faraón se arrepintió rápido y le dijo a Moshe, por favor, por favor, deténgalo, después se le pasó el arrepentimiento y otra vez tuvo que ser castigado, pero Moshe fue y oró, entonces cuando oró, detuvo la plaga del granizo, el judaísmo lo toman como que los pedazos venían así de camino y se quedaron ahí, era estilo película, y que después, años después, cuando Yahushua está peleando contra los enemigos del pueblo, Yahushua conocido como Josué, esos granizos que habían quedado de la plaga de Egipto, cayeron en ese momento, para terminar de destruir, y se dice que todavía queda un poquitito de granizo para el puro final, que vemos en Apocalipsis, en las plagas posteras, que va a caer granizo de aproximadamente 30 a 40 kilos de peso, y todavía no se ha llegado a ese punto de peso, pero ya hay varios países donde se ven las pelotas así de granizo que están cayendo, y a cualquiera no quedan, ya aún así ya puede matar a alguien de fijo, bien bien pegada, imagínense una así, eso ni se da cuenta, eso es lo bueno, ahí va a ser huecos en los techos, huecos en los carros, no va a ver dónde meterse, unas veces, se amansaba la llama, para no quemar a los animales enviados contra los impíos, para que viéndolos comprendieran que el juicio de Elohim los perseguía, entonces pasaban cosas que eran ilógicas según la naturaleza, según la física de este mundo, para que la gente que estaba siendo destruida, se diera cuenta que era el todopoderoso, que los estaba condenando, porque digamos, había una llama de fuego, pero donde venía un animal a atacar, la llama se corría o se calmaba, para que el animal pudiese atacar y no fuera afectado, entonces la persona decía, pero por qué no afecta al animal, y a mí sí, pero otras veces, aún en medio del agua, la llama ardía con más fuerza que el fuego, con más fuerza que el fuego, o sea, ardía más fuerte, estando en agua que cuando estaba solo, el fuego, para destruir la cosecha de una tierra malvada, confirmando lo de que era el granizo, porque eso fue lo que destruyó las cosechas, a tu pueblo, por el contrario, lo alimentaste con manjar de malajín, de ángeles, que era el maná, eso es interesante, porque eso muestra que los ángeles, si comen, pero comen maná, o sea, es una comida diferente a la física, o a la del hombre, pero si hay un alimento de ángeles, proporcionándole gratuitamente desde el cielo, pan a punto, de mil sabores, a gusto de todos, vean que interesante que aparezca esto en este libro de Shlomo, porque esto es algo que se habla en el judaísmo, y considero que esta es la única evidencia que he encontrado en algo que sería escritura, esto es lo que se dice en el judaísmo con respecto al maná, que el maná, al ser comida celestial, tenía el sabor que la persona se imaginara, entonces si la persona decía, quiero que me sepa helado de chocolate, comía maná, y era puro helado de chocolate, a dudo que en ese tiempo hubiese helado, o chocolate, pero, bueno, lo fijo si en algún lado, pero no veo que darle Moshe haciéndose una cojoba, entonces, de hecho los judíos dicen que cuando, todos estuvieron en ese momento, en ese tiempo, comiendo maná, todos estaban en la misma situación, entonces nadie podía dar caridad, nadie podía ayudar a otro, como un rico dándole a un pobre comida, pero entonces la forma en que funcionaba ahí la caridad, era que un rico, que había experimentado en su vida, comidas como ningún otro, le decía a un pobre, piense en tal comida, piense en langosta, piense en, en alguna comida súper deliciosa, que pudiese imaginar, si cuando él lo pensaba, lo disfrutaba, entonces era como estar comiendo eso, en lo que pensaba, según el, el judaísmo, y vemos aquí, una aparente confirmación, la escritura dice que, tenía un sabor como de miel, eh, pero puede ser que ese fuera, verdad, lo inicial, y ya después, eh, al saborearlo, empezase uno a, a recibir otros sabores, al ser alimento celestial, pues, obviamente es posible, y tendría hasta cierto sentido, lo alimentaste con manjar de malajín, de ángeles, proporcionándole gratuitamente, desde el cielo, pan a punto, de mil sabores, a gusto de todos, y como lo decía, tenía todos los sabores, y se adaptaba al gusto de cada cual, dice, este asunto, perdón, este sustento tuyo, demostraba a tus hijos, tu dulzura, lo que decía ahora, de que sabía dulce, demostraba a tus hijos, tu dulzura, pues, servía al deseo, de quien lo tomaba, y se convertía, en lo que uno quería, lo que fuera que pensara, y le sabía eso, y sorprendente, que lo vemos aquí, puesto que, ya hablamos de como, llegó el momento, donde, se cansaron de comer maná, como uno se va a cansar de algo, que, sabe lo que uno quiera, es como comer, se podría comer algo diferente cada día, pero me imagino, ver a la textura, el ver siempre lo mismo, y lo que es el hombre, y la carne, y demás, también el hecho, de que Yahushua, es el pan de vida, o sea, Yahushua, es el maná verdadero, el verdadero maná, entonces, si el maná, era así, en el aspecto físico, tenemos que entender, el aspecto espiritual, de lo que esto significa, eso indica, que Yahushua, es para nosotros, lo que nosotros necesitamos, que él sea, él llena cualquier vacío, que uno pueda tener, no como en las doctrinas falsas, que convierten, al Mesías, en lo que ellos quieren que sea, es diferente, era como la persona, que hace un ídolo, y hace a su Dios, a su imagen y semejanza, en vez de hacerse ellos, a imagen y semejanza, del todopoderoso, que los creó, debemos, entender, que Yahushua, es lo que necesitamos, para llenar en nosotros, lo que sea, que debemos llenar, para fortalecer, cualquier debilidad, para hacer, lo que Yahweh, nos creó para hacer, igual que el maná, se convertía, en lo que uno, quería, nieve, y hielo, aguantaban el fuego, sin derretirse, por hoy en día, no he visto, en Estados Unidos, una nieve, que no se derrite, o que no se hace agua, quien sabe, como la están, haciendo, verdad, con Harpy, y otros, y otras cosas, químicos y demás, que tiran en el cielo, pero si está muy extraña, esa nieve, pero bueno, obviamente, no es esa la misma, es lo que parece, para que se supiera, que el fuego, ardiendo, en medio de la granizada, y centelleando, bajo el aguacero, aniquilaba, los frutos, de los enemigos, pero él mismo, en otra ocasión, se olvidó, de su propio poder, para que los justos, se alimentaran, es como, si estuviera, profetizando del último, puesto que el último, viene como hijo pródigo, por ende, es él, olvidándose de quien es, y por ende, de su poder, puesto que al caer, en el error, no tiene el poder, por ejemplo, que Yahushua, demostraba, en general, en su vida, bueno, tal vez, suena a broma, pero, si acuerdan, no sé quién es, porque ya, película muy vieja, creo que si, algunos tal vez, no recuerden, en lo absoluto, pero, cuando yo era niño, fue que, yo era fiebre, de las películas, de las películas, con el, Reeves, iba a decir, Keanu Reeves, que, Christopher Reeves, no sé si la recordarán, pero hay una, de las películas, de Superman, en la que él, por, por Louisa Lane, decidía entrar, en una cámara, y quitarse los poderes, y después, se daba cuenta, de lo que era ser humano, y feo le iba, porque lo, cacheteaban todo, entonces, en cierta manera, he considerado, cuando, el padre me lo ha puesto, de una u otra manera, ese, esa película, en sí, como un mensaje, un ejemplo, de lo que sería, venir como el último, como hijo pródigo, y como lo está poniendo aquí, también, él mismo, en otra ocasión, se olvidó, de su propio poder, para que los justos, se alimentaran, y es que no solo, veo la conexión, con que se olvidó, de su propio poder, sino también, con que los justos, se alimentaran, porque eso se conecta, con el año de vacas, los siete años, de vacas flacas, cuando Yosef, quedó de esclavo, primero en Egipto, por decirlo así, se olvidó, el mundo, de quien él era, un hombre libre, puesto que lo tomaron, como esclavo, hijo de Jacob, pero lo tomaron, como si fuera un don nadie, pero se llegó a convertir, en el líder de Egipto, y alimentó el mundo entero, entonces, como sabemos, el último descendiente de Yosef, viene a los siete años, del fin de los tiempos, que son como las vacas flacas, y es de Abue, viniendo como hijo pródigo, por ende en el error, y habiéndosele olvidado, quien era, y por ende su poder, ajá, nieve y hielo, aguantaban el fuego, sin derretirse, para que supiera, para que se supiera, que el fuego, ardiendo en medio de la granizada, y centellando bajo el aguacero, aniquilaba los frutos, de los enemigos, entonces dice, pero él mismo, en otra ocasión, se olvidó su propio poder, para que los justos se alimentaran, porque la creación, sirviéndote a ti, su creador, despliega su energía, para castigar a los malvados, y se calma, para beneficiar a los que confían en ti, por eso también entonces, tomando diversas formas, estaba al servicio, de tu generosidad, que da alimento a todos, de acuerdo con el deseo, de los que te suplicaban, vean también que interesante, de acuerdo con el deseo, de los que te suplicaban, de ahí, dos necesidades, una, suplicarle, y no necesariamente, el punto de que haya que suplicarle, como alguien que se hace el rogado, no, sino el hecho de pedirle a él, saber a quien se le pide, quien es la fuente verdadera, de todo bienestar, y segundo, hacerle, saber cuál es nuestro deseo, comunicarle nuestro deseo, en esas súplicas o oraciones, por más que él ya sepa, lo que necesitamos, si no se lo pedimos, no lo vamos a recibir, y abuelo no se va a meter, en la vida de nadie, a menos de que ese alguien lo llame, le busque, él no se mete, o no, viola la privacidad, por decirlo de alguna manera, como lo hace el enemigo, que trata de, está acechando en todo momento, obviamente, y abuelo, le da alimento, a todos los seres humanos, día a día, estoy hablando de cosas más, profundas, entonces dice, para que aprendieran tus hijos queridos, Yahweh, que no alimenta al hombre, la variedad de frutos, sino que es tu palabra, quien mantiene a los que creen en ti, o sea, para que supieran, que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Yahweh, y bendito Yahweh por eso, y también por la experiencia, que me dejó tener hace unos, hace un tiempo ya, ya no sé cuánto llevo, de haber vuelto, de haber experimentado, en cierta manera, en carne propia, esto, de que de verdad, es sorprendente lo que hace el padre, y cómo es él, el que da la vida, y el que da el sustento, y las fuerzas, y la energía, para continuar, no el alimento, obviamente el alimento, viene siendo un medio, a través del cual, nos mantenemos, en lo que es carne, pero la vida la da él, ahora una persona, puede tener la alacena llena de comida, que le puede dar un paro, mientras está cocinando, le puede caer el techo encima, y otro montón de cosas, pueden pasar, que ese Yahweh, el que mantiene todo, funcionando, dice, sino que es tu palabra, quien mantiene a los que creen en ti, porque lo que el fuego, no devoró, se derritió, simplemente calentado, por un fugaz, rayo de sol, para que se supiera, que es preciso, madrugar, más que el sol, para darte toda, y orar, al, clarear el alba, verdad, o sea, para mostrar la importancia, de buscarle al padre, en todo momento, en todo momento, como dice la escritura, que debemos orar en todo momento, no necesariamente, solo, levantarse a las 3 de la mañana, orar, y después, de nada va a servir, levantarse a las 3, 4 de la mañana, para orar, si durante todo el día, va a andar pecando, o mintiendo, o peleando, o lo que sea, ya que la esperanza, de los ingratos, se derretirá, como escarcha invernal, y se escurrirá, como agua, sin provecho, dice que, podemos ver, como el pueblo, despreció el maná, y pidieron comida, más física, como aves, revelación de malas caídos, se ve como prefirieron, de lo físico, así es Anthony, buen punto, de hecho, como no quisieron tener a Yahushua, no quisieron tener el alimento celestial verdadero, el pan de vida, se cansaron de, y pidieron carne, como representando lo físico, lo más terrenal, y llegaron aves que cayeron, o sea, ángeles caídos, prefirieron las doctrinas de ángeles caídos, que la verdadera, que viene de Yahweh, Yahushua, y eso que dijiste del verso 6, del 16, me recuerda, el verso que dice, en sus alas traerá sanidad, o en otras dice salvación, será la misma palabra, lo más posible, así es, en sí, normalmente, en hebreo es la misma palabra, para sanidad y para salvación, eso es importante entenderlo, por lo que les he dicho, de que la salvación se refiere a no experimentar muerte, es ilógico que una persona que esté sana se muera, ¿verdad? y por ende, es imposible que una persona que tiene la salvación, pase por muerte, por eso, los que pasan por muerte, para ser resucitados, justificados, esos son los muchos, los que reciben la justificación, no la salvación, Juan 6, 48 al 51, dice, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto, y aún así murieron, este es el pan que desciende del cielo, para que no muera quien coma de él, yo soy el pan vivo, que descendió del cielo, si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, palabras muy poderosas, que imagino un montón de gente diciendo, este hombre que es loco, va a hacer a todos caníbales, quiere que se lo coma, cómo va a decir que se coman su carne, no me puedo imaginar lo que estaba en la mente de todos, puesto que al menos a nosotros se nos enseñó desde el principio, que Yahushua hablaba en parábolas, cuando uno llega a cosas así, uno dice, no, está hablando de algo simbólico, porque me imagino todos los que lo escuchaban por primera vez, también está revelando algo muy importante, que es similar a lo que bendito de abuelo nos permite revelar por acá, con respecto a la letra, la Torah, vean como antes para ellos el maná era eso que comieron y punto, el maná, y sigue siéndolo para los judíos, el maná fue lo que comieron en el desierto, punto, nada como eso, alimento de ángeles, lo acabamos de ver en sabiduría, de Shlomo, pero Yahushua dice, eso no era maná, yo soy el maná, eso que comieron, si pasó, si lo comieron, si venía del cielo, si era alimento de ángeles, pero era para representar algo más elevado, la manifestación de Yahushua, es igual con lo otro de la letra, todo lo que tiene que ver con letra, con las historias del antiguo pacto y demás, son ejemplos que debemos entender de algo más elevado, entonces dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, todos espantados, la cual yo daré por la vida del mundo, Juan 6, 31, 35 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo, y Yahushua les dijo, de cierto, de cierto os digo, Moshe no os dio el pan del cielo, era un montón de gente ahí, como usted va a ir en contra de la Torah, usted es un hereje que dice, era por no entender lo que quiere decir, de lo cual el bendito Yahweh también nos va a acusar muchas veces, pueden bajar el volumen al teléfono, dice, de cierto, de cierto os digo, Moshe no os dio el pan del cielo, pero mi padre os da el verdadero pan del cielo, recuerden que en hebreo, el idioma hebreo es concreto, y por ende, toda palabra tiene que ver con algo físico, de ahí que basar es carne, y es también buenas nuevas, le baser es el ir a predicar, buenas nuevas, ¿por qué? porque en el pasado cuando había carne, era una buena noticia, llegaba el papá y decía, hay carnita para hoy, vamos a comer un día más de vida, eso era buena noticia, entonces la misma palabra para carne, es la que se utiliza para buenas nuevas, por eso Yahushua dijo, vengo a darles mi carne, vengo a darles las buenas nuevas, que van a tener vida eterna, si comen de lo que les doy, la enseñanza, ¿si me explico? Entonces, también vean como está comparando a Moshe con el padre, y recuerden que el testigo con Moshe, viene como el padre, a dar testimonio del hijo, porque dice, Moshe no os dio el pan del cielo, por ende lo que hizo Moshe, fue una representación, igual que con la serpiente de bronce, pero mi padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Yahweh, es aquel que descendió del cielo, y da vida al mundo, le dijeron, soberano, danos siempre este pan, y Yahushua les respondió, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás, verdad, obviamente está hablando espiritualmente, no está diciendo, usted cree en Yahushua, ya puede dejar de comer y beber, ya va a vivir para siempre, habría que probarlo, pero se está refiriendo obviamente, que al tener a Yahushua, vamos a tener vida eterna, no nos va a hacer falta nada, verdad, como cuando uno tiene hambre, es porque al cuerpo le hace falta algo, y el cuerpo está pidiendo, en Yahushua, ya no vamos a tener hambre, porque él satisface toda necesidad, ya no vamos a tener nada,